El sueño de toda persona es ganar mucho dinero sin hacer nada, o poco. Pero, por desgracia, esto no ocurre. Aunque sí existen maneras de sacar muy pequeñas cantidades de dinero. Una de ellas es rellenar las encuestas, algo que las compañías agradecen a nivel de experiencia de usuario. Te traemos cuatro páginas fiables para ganar dinero. Número 4. Global Text Maker. Arrancamos con una de las más conocidas. Esta página web lleva funcionando bastante tiempo, ya que hay de todo tipo. Desde gastronomía hasta el mundo cultural. Por cada mil puntos, son 500 dólares. Life Point. Tenemos una de las plataformas muy conocidas en España. Las encuestas vuelven a ser muy varios pintos. Y de nuevo encontramos un sistema de puntos que se pueden canjear por premios o dinero. Cada 600 puntos, obtenemos 5 euros aproximadamente. Opine y gane. El nombre lo deja claro. No hay más explicaciones. Future Attackers es la única web en inglés que vamos a recomendar en este video. Pero también te decimos que es la mejor paga de todas. Hasta aquí fue este video. Espero que le haya servido de ayuda. Recuerda dejar tu me gusta. Comentar qué tal te pareció. Y si aún no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita. Saludos para... Como si te pareció. ¡Suscríbete y activa la campanita. Y si te pareció. ¡Suscríbete y activa la campanita. Gracias por ver el video.